Los talleres profesionales Andalucía Tu Cultura se organizan desde la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para apoyar al tejido profesional de las industrias culturales de Andalucía a adaptarse al mercado. Estos talleres están dirigidos específicamente al sector profesional y se llevan a cabo a través de dinámicas de trabajo para grupos reducidos, en algunos casos con asesoramiento personalizado para cada empresa o profesional autónomo que participe. Los talleres Andalucía Tu Cultura están enfocados al aprendizaje de nuevas técnicas para mejorar nuestros productos culturales y para una mejor comercialización de los mismos. Los temas de los talleres se intentan adaptar a las carencias detectadas y a las demandas del sector. Ya se han realizado talleres monográficos sobre estrategias de innovación en los modelos de negocio, sobre cuentos digitales interactivos, de inglés de negocio para la cultura y de técnicas de venta y comercialización para empresas culturales. En este momento se están llevando a cabo una serie de talleres sobre cómo desarrollar una propuesta de patrocinio para tu proyecto cultural, en el que se proporcionan las claves fundamentales para la búsqueda de financiación privada. Impartidos por la empresa cordobesa Poliedricón, ofrecen a los profesionales que participan las herramientas necesarias para conseguir financiación para su proyecto cultural a través del patrocinio, el crowdfunding o cualquier otra forma de colaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!